Guantanamera, Guatina, Guantanamera Yo soy un hombre sincero Guantanamera es donde crece la palma Guantanamera, soy un hombre sincero Guantanamera es donde crece la palma Ya me voy a morir y me quiero Echar mi perro del alma Guantanamera, de aquí pa allá Guatina, Guantanamera Oye como suena Guantanamera, Guatina, Guantanamera My friend in Cuba, Canadá Alemania presente está Tenemos dos canadienses Dos anteriores y cuban, guaneta de pa allá Guantanamera, Guatina, Guantanamera Guantanamera, Guatina, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guatina, Guantanamera, Guatina, Guantanamera Tiene leopardo un abrigo Guantanamera, en su monte Guantanamera, en su monte seco y padre Guatina, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, soy un hombre sincero Guantanamera, donde crece la palma Ya me voy a morir y me quiero Echar mi perro del alma Guantanamera Guantanamera, de aquí pa allá Guatina, Guantanamera Guantanamera, oye como suena Guantanamera 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 Tenemos dos canadienses Dos animados y cubanos van hecha de pa allá Guantanamera, eh, Guantanamera Guantanamera, eh, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera Guantanamera Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte car Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte, mi meta Guantanamera El arroyo de la sierra Mi hermanito, hoy que me compras Se va a quemar Guantanamera Guantanamera, Guantanamera 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 Tiene leopardo un abrigo Guantanamera En su monte seco y pardo Guantanamera Tiene leopardo un abrigo Guantanamera Guantanamera En su monte seco y pardo Guantanamera No tengo más que leopardo Guantanamera 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 Oye como suena Guantanamera 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 Guantanamera